Chiesu Dacca Pocos creemos que todo es posible, cada día más Yo quiero más, yo quiero más Gracias al día a día Gracias por compartir Gracias por tanta vida Utopía de seguir Las madres de la plaza Caimada da Galiza Matando la maldad Mapuche, Saharaui, Galpones de Hermandad La farsa del día no es una novedad Empezando por ver un asesino intelectual Usa la política para especular Hablando a la gente como si fuera a cambiar No te mata él, pero te manda a matar Mientras los ricos dueños de la ciudad Los pobres más pobres ya no les queda lugar Las almas se apagan día a día un poco más Yo quiero más, yo quiero más Bienvenidos Vamos a bailar pensando Saludos al mundo Saludos familia Haremos un canto De revolución Saludos a todos Sobrevivientes Que siguen luchando Con el corazón Cuando los años pasan y empezas a comprender Que todo por algo pasa solo nos queda aprender Cuando los años llegan y empezas a descubrir Deja de dar la vuelta si empezas a sonreír Para saber hay que aprender Para aprender hay que querer Pensamiento positivo Cosa buena hay que atraer Para saber hay que aprender Para aprender hay que querer Pensamiento positivo Cosa buena hay que atraer Todo lo que hago hoy digo de corazón Todo lo que hago hoy digo de corazón Todo lo que hago hoy digo de corazón Pa' que sean felices, pa' que no haya dolor, pa' que no haya más guerras y no exista el rencor. Saludos mujeres, abuelas y madres, que crían sus niños con todo el amor, saludos muchachos, valientes guerreros, empiezan el día cuando sale el sol. Sin paciencia no hay nada, sin paciencia no hay amor, y si no está el amor no hay conciencia señor, si usas la conciencia puede ser la salvación. Cuidando nuestra vida, cuidando el corazón, porque no es una ciencia que hay que usar nuestra razón. Ciencia con conciencia puede hacer esto mejor, para saber hay que aprender, para aprender hay que querer, pensamiento positivo, cosa buena que atraer. Todo lo que hago hoy digo de corazón, todo lo que hago hoy digo de corazón, todo lo que hago hoy digo de corazón. Pa' que sean felices, pa' que no haya dolor, pa' que no haya más guerras y no exista el rencor. Pa' que sean felices, pa' que no haya dolor, pa' que no haya más guerras y no exista el rencor. Bueno, ya te podría decir que nosotros somos verdaderas almas revistas. El trencillo que descarriló Cuando iba por la vía El trencillo que descarriló Cuando iba por la vía Llevaba sus amores 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 Amores, amores Llevaba sus amores Amores, amores Llevaba sus amores Amores, amores Llevaba sus amores Amores Lineira El tren encillo que descarriló When iba por la vía El tren encillo que descarrilo When iba por la vía Llévaba sus amores Llevaba sus amores Llevaba sus amores Llevaba sus amores Llevaba sus amores Amores, amores, llevamos sus amores Amores, amores, llevamos sus amores Amores, amores, llevamos sus amores Amores, 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 amores Mar de plata La música es el beso que acaricia mi razón Y el cielo y las estrellas escribiéndome la canción Abriendo el pecho y la imaginación Mi dulce inspiración, encuentro mi emoción La reina del castillo de mi noble corazón Es la mejor canción, la que se hace con amor Ritmo, baile, pide, rock, es lo que llevo mi corazón Agen, agen, agen Chess Uraka, that was style Y lo miras y lo escuchas y lo miras Y lo miras y lo escuchas y lo miras Y lo miras y lo escuchas y lo miras El amor y la unidad es necesario en un hogar Y lo miras y lo escuchas y lo miras El amor y la unidad es necesario C'è mamá sus amores, amores, amores C'è mamá sus amores C'è mamá sus amores, amores C'è mamá sus 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 amores Con la sangre es lo que nos da, con la muerte, la pobreza, con su tierra, es lo que nos da. Una más, una menos, otra vida que más da, con el verso que te cuentan ganarás lo material. Una más, una menos, otra vida que más da, con el verso que te cuentan ganarás lo material. Dos duras y que a lo que hay locura cerebral, dos duras y que a lo que coste. Dos duras y que a lo que hay locura cerebral, dos duras y que a lo que más da, con el verso que te cuentan ganarás lo material. Corre todo va, de la vista, de tres únicas tics, odoná, en un granitán, que es un rat, político va, que es un rat, político va, que es un rat, político va, que es un rat. Dos duras y que a lo que hay locura cerebral, dos duras y que a lo que más da, con el verso que te cuentan ganarás lo material. Dos duras y que a lo que hay locura cerebral, dos duras y que a lo que más da, con el verso que te cuentan ganarás lo material. Dos duras y que a lo que hay locura cerebral, dos duras y que a lo que más da, con el verso que te cuentan ganarás lo material. Dos duras y que a lo que más da, con el verso que te cuentan ganarás lo material. Dos duras y que a lo que más da, con el verso que te cuentan ganarás lo material. Dos duras y que a lo que más da, con el verso que te cuentan ganarás lo material. Vai, 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 sólo hay otra sur, vai, vai, vai torna a visitar Madura, 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 madura Soy que uno está en P cardo, Madura, 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 me dices, pero no sabes con qué argumentar Y bebedrío, esa es mi elección de ser, un ser, un ser, human right Madura, 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 me dices, pero no sabes con qué argumentar Y bebedrío, esa es mi elección de ser, un ser, un ser, human right Y el árbol es fuerte como su raíz, siguiendo tácticos yo no me voy a repetir Para ver la razón de ser, beber, nacer, crecer y resucitar para cambiar como mirar Madura, 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 madura Madura, 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 mad Matura, 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 Matura Fiesta popular, fiesta familiar Chesudaca de Sudamérica te viene a cantar Cuando mires fijo al horizonte Cuando disfrutes de subir el monte Cuando no te más alambre ya frío Cuando no te más alambre ya río Cuando el rancor no posea tu alma Cuando consigas andar con la calma Cuando en el mar encontres un respiro Cuando el presente camine contigo Será feliz un segundo Será feliz en el mundo Será feliz un segundo Será feliz en el mundo Ok familia, clap your hands in the air Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cuando recuerdes tu tiempo vivido Cuando puedas ver un cielo rojo Cuando los niños a ti piren sonrisas Cuando los viejos saluden tu muerte Cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea Cuando sepas que no vale enojarte Serás feliz, serás feliz Serás feliz, serás feliz Serás feliz, un segundo Serás feliz en el mundo Serás feliz en el mundo Serás feliz, un segundo Serás feliz, en el mundo Serás feliz, un segundo Serás feliz, un segundo Serás feliz, un segundo Serás feliz, serás feliz toda vida hermano, toda vida Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo tiempo de alegría Si hubo vida, sé que un día volverá Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo tiempo de alegría Si hubo vida, sé que un día volverá Como la marea, que viene y se va Como la luna, que no está exacto Como la sonrisa, que dan en el alma Para siempre, allí permanecerá Todo vuelve otra vez Vuelve como boomerang Hey, como boomerang Todo vuelve otra vez Vuelve como boomerang Hey, como boomerang Todo vuelve, otra vez Vuelve como boomerang Hey, como boomerang Todo vuelve, otra vez Vuelve como boomerang Hey, no, Juárez y A, I, I, Get down Moses, get down Moses. Todo vuelve Todo vuelve Todo vuelve Todo vuelve Volverá Y será de repente Te mirará de frente Tu pasado cruel Si hubo vida sé que un día volverá Volverá No te quedes ausente Lo que te mata te aprende Y te hace más fuerte Si hubo vida sé que un día volverá Como la marea Que viene y se va Como la luna Que no está y está Como la sonrisa Quedan en el alma Para siempre Allí permanecerán Como, 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 como Las caricias Quedan en el alma Para siempre Allí permanecerán Y será valor Todo vuelve Oye, mira, todo vuelve Todo vuelve Todo vuelve Que no te pierdes frente Mira, mira, tu presente Todo vuelve Todo vuelve Todo vuelve Todo vuelve Todo vuelve Uye, huye Uye, que te coge la muerte Todo vuelve Uye, que te coge la muerte Uye, que te coge la muerte Todo vuelve Uye, que te coge la muerte Uye, que te coge la muerte Uye, que te coge la muerte Todo vuelve Todo vuelvo Todo vuelvo Jesucristo 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un canto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un canto! ¡Es un canto! En Mar del Plata y en Brasilia, en Santiago y en Ciudad del Paraguay, en Montevideo, Quintolapa, en Caracas, Lima y Bogotá. En Guayana, Surinac, Grita América lo que quiere cantar, grítalo fuerte, grítalo sana, Surinacate, canta aquí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es un canto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un canto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un canto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un canto! ¡Jesu! 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 ¡Gracias! 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 No te voy a adorar, no te voy a adorar Siento y presiento que todo va a estallar Si tengo presión por tu colusión No te voy a adorar como si fueras un dios Cuando hay perdición y desesperación De gente inocente sin solución Muría farsa, control, descontrol, soledad, malestar Confusión, depresión, normalización, olvido y terror ¿Cuánta gente vuela con una explosión? No te voy a adorar, siento y presiento que todo va a estallar No te voy a adorar, no te voy a adorar Siento y presiento que todo va a estallar No te voy a adorar, no te voy a adorar Siento y presiento que todo va a estallar No te voy a adorar, no te voy a adorar Siento y presiento que todo va a estallar No te voy a donar, no te voy a donar, siento y me siento que todo va a estallar Ciego, ciego va al mundo, ciego Alumbra tu alma, alumbra tu alma Alumbra tu alma, alumbra tu alma Cuando el cielo está nublado y el sol no se deja ver Cuando estás desesperado, justo a punto de caer Cuando nada es positivo, solo puedes ver tu ombligo y no crees que lo bueno llegará Alumbra tu alma, alumbra tu alma Alumbra tu alma, alumbra tu alma Es mi ritmo, es el tuyo, sale del alma No te chamullo, es mi ritmo, es el tuyo, sale del alma Alumbra tu alma, alumbra tu alma Alumbra tu alma, alumbra tu alma Alumbra tu alma, alumbra tu alma Jesús de acá, de América Jesús de acá, de América Jesús de acá, de mí, déjame Jesús de acá, de mí, déjame La guerra es por dentro Mirando al mundo al revés Mi gente golpea a la cacerola Y yo voy buscando la paz y el amor Como una utopía para no morirme En el cosmopolitan time Soy una amiga sin papeles Bam, bam, hacia la eternidad Jesús de acá, de mí, déjame Jesús de acá, tell me, tell me why Jesús de acá, de América Jesús de acá, tell me, tell me why Jesús de acá, de América Jesús de acá, tell me, tell me why Jesús de acá, de América Jesús de acá, tell me, tell me why Abrace el día Jesús de acá Bueno, ya te podría decir que nosotros somos verdaderas almas rebeldes.